Hola amigos, hoy vamos a ver brevemente cómo usar correctamente nuestra olla de presión o nuestra olla express. Primero la olla tiene que tener sus partes buenas, no puede tener por ejemplo el caucho dañado, si está tostado tiene que cambiarlo porque un caucho tostado va a hacer que sus alimentos se demoren más en la cocción. Usted tiene que verificar que cada parte de su tapa esté en buen estado. Si ve que necesita las válvulas, por ejemplo, se le dañó, busque respuestos nuevos, pero que sean de la misma marca de la olla. Entonces, primero la olla, cuando usted vaya a cocinar algún alimento no tiene que llenarla, tiene que contar más o menos si no tiene medida su olla, como esta, esta es la mitad, esta es la tercera parte, hasta aquí, de aquí para abajo podemos poner, de aquí para acá no. Segundo punto, tenemos que cuando vayamos a cocinar, sean carnes o huesos, como eso hace espuma, primero dejemos que hierva, cuando empiece a hervir y suelte la espuma, ahí vamos a ponerle la tapa. Antes no, porque esa espuma puede que se suba y nos va a tapar la olla. Tenemos que cerrar correctamente la olla, miren. Bien, ponemos la tapa aquí hacia un lado, noten y giramos y ahí queda esto bien asegurado. Listo, entonces vamos a probar la olla con una lengua que voy a ablandar aquí. Aquí yo voy a meter la lengua. Si usted ve que la lengua está muy grande, la puede cortar. Yo la voy a dejar así entera, miren ahí. Miren, aquí el agua llegó a las dos terceras partes. Entonces, esta es la medida correcta para una olla de presión. Luego, vamos a esperar que hierva un poco para que si se hace espuma, entonces se la sacamos. Como el agua todavía no ha estado hirviendo por completo, entonces vamos a esperar un ratito. Empieza a hervir, sacamos la espuma si tuviese y luego tapamos. Le he puesto la tapa que viene aquí de esta olla, la otra, la opcional, para que hierva más rápido. Mire, empezó a hervir, no hay espuma, no hay espuma, entonces aquí ya vamos a ponerle la tapa. Y la vamos a tapar aquí correctamente, miren como vamos a poner así, al contrario, tiene que calzar. Cuando calce, cerramos y esto tiene que sonar ahí, sonó. Cuando cocinamos en una olla de presión, una vez que empiece a sonar por aquí y a salir el vapor, si usted tiene el fuego alto, lo va a bajar porque es un desperdicio de gas, no necesita dejar el fuego alto. Cuando empiece a sonar, le va a bajar y va a contar del tiempo de ahí para allá. Este sonidito, que siempre me hace asustar, es normal. Noten que empieza a salir ese vapor y el sonido va aumentando. Esto es lo que hace la presión. Si su olla no tiene ese sonido, hay un problema, esa válvula debe de estar siempre bien destapada. Tiene que revisar porque viene una puntita para estar revisando siempre esta válvula que no esté tapada, miren. Entonces, esto va aumentando el sonido. Cuando suba a lo máximo, ahí le vamos a bajar la temperatura o el fuego a la hornilla. Ahí llegó a lo máximo, entonces ya no tiene sentido que tengamos la temperatura alta. No vamos a desperdiciar energías, ni gas, ni nada. Le vamos a bajar y la olla va a seguir cocinando de la misma manera porque ahí tiene todo el calor que necesita, miren. De aquí para allá vamos a contar el tiempo de cada cocción que usted vaya a hacer en la olla, de aquí para allá. Luego del tiempo recomendado, entonces se supone que ya está aquí la lengua. Vamos a apagar el fuego y aquí tenemos que esperar que se vaya el vapor. Hay vendedores que recomiendan ponerlo bajo el chorro de agua. Hay otros que dicen que no porque se daña la olla, pero lo que tenemos que hacer es que todo el vapor salga por ahí. Si usted quiere, se espera hasta que salga el vapor solo, si no, con un objeto, puede ser de madera, una cucharita bien larga, le vamos a poner aquí atrás, aquí atrasito, miren, para que el vapor salga más rápido, así. Con mucho cuidado y ahí usted deje nomás hasta que se salga todo el vapor. Aún todavía hay vapor. Igual, cuando ya termine el sonido de salir, esperamos un minuto o dos minutos. No vaya a abrir de inmediato porque luego se le puede rebosar, ¿no? Ahí ya no hay sonido, ya no sale el vapor. Pero vamos a dejar aquí un minuto o dos minutos antes de abrir. Bien, ahora vamos a abrirla. Tenemos que mover acá. Miren, la olla si está dura, significa que todavía hay vapor. La olla tiene que estar así suave. Y ahí usted le va a buscar... ¿Dónde se abre? No, aún está, miren. Si no se abre, significa que todavía tiene vapor. Esperemos un ratito más. No la vaya a forzar porque tiene vapor todavía. Vamos a intentar otra vez. Así tiene, ¿sí ven? Tiene vapor todavía, por eso no se abría. Ahí, se abre solita si está segura para abrir. Estas ollas son seguras si uno las utiliza bien. Miren, ahora vamos a revisar esta lengua si está bien. Bueno, amigos, ya vieron el uso correcto. Lo bueno, lo útil que nos puede ser una olla de presión si lo usamos correctamente. Solo vamos a ahorrar tiempo, sino también vamos a ahorrar dinero. Porque no vamos a gastar demasiado gas o demasiada electricidad cocinando algo, ¿no? Sin más, yo me despido. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Adiós.